No te da mi amor con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café. Veinte años en mi término, me encontraba paradístico. Y me dijo un hombre místico que mentí para ti y que vino. Veinte años en mi término, me encontraba paradístico. Y me dijo un hombre místico que mentí para ti y que vino. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Pero bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y el batón y podrás bailar el sol. Bota la muleta y podrás bailar el sol. Bota la muleta y podrás bailar el sol. Bota la muleta y podrás bailar el sol. A mi me gusta que bailes marinas, 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 a mi me gusta que bailes marinas. Y el amor hace sentir hondo dolores Y condenar vivir entre miserias Yo te diera mi bien por tus amores Hasta la sangre que hierve en mis arterias Hasta la sangre que hierve en mis arterias Y el amor hace sentir hondo dolores Y condenar vivir entre miserias Yo te diera mi bien por tus amores Hasta la sangre que hierve en mis arterias Hasta la sangre que hierve en mis arterias Y el surtidor de mis hijos pesares Que hace al hombre arrastrar largas cadenas Yo te juro arrastrarla con los mares Infinito y negro te me esperas Infinito y negro te me esperas Como fue No sé decirte Como fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un manantial Lleno mi vida de inquietud Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más No sé No sé decirte Como fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más No sé No sé No sé decirte Como fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No sé 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 Llega el canel por un rato, y prueba las frutas que allí dulces están. Llega el canel por un rato, y prueba las frutas que allí dulces están. Cuando tú vayas floriente, mira el gritar de arrepión. Tierra que tiembla caliente, una vez sabrosos son. Llega a estar por el sabonía, tú vayas a la loma en tránsula. Llega el canel por un rato, y prueba las frutas que allí dulces están. Llega el canel por un rato, y prueba las frutas que allí dulces están. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al comer, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Gracias.